Hola capitulones, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. En este video les voy a enseñar cómo poder obtener plantines de frutilla sin la necesidad de tener semillas. Así que quédate que vas a aprender un montonazo. Comencemos. Vamos a necesitar tres macetas con tierra fértil, estos ganchitos que luego van a saber para qué los voy a utilizar y por supuesto un buen riego con agua. En este cajón de verduras yo planté tres plantines de frutilla aproximadamente hace dos meses. Esto que ven acá es la planta madre y lo que estoy agarrando es un tallo aéreo llamado estolón. Lo que hacen estos tallos es ir formando nuevas plantitas para poder colonizar más espacio. Y si seguimos observando por todo el cajón voy a seguir la línea de este estolón y encontraré más plantitas. La idea es ir separando estas nuevas en macetas individuales para poder tener más plantas. Como verán, esta que está acá ya encontró la tierra y pudo enraizar. De todos modos la vamos a sacar. Y bueno, y si sigo mirando el estolón voy a seguir encontrando más plantitas. Esa es la capacidad que tiene la planta para poder colonizar más espacios y poder llegar a reproducirse. Así que bueno, vamos a sacar la primera plantita y como verán ya las raíces están súper desarrolladas. Agarro las tres macetitas y lo que voy a hacer es ir colocando cada una de estas plantas en estas macetas individuales. Miren, ahí saqué todo el estolón y puedo observar las tres plantitas que voy a trasplantar. Si yo lo dejo al estolón va a seguir, va a seguir formando nuevas plantas hasta que bueno, encuentran tierra y pueden individualizarse. En este caso yo las voy a separar para trasplantarlas en otro lado. Entonces coloco la maceta en esta esquina y lo importante es que esté en contacto con el sustrato para poder recibir nutrientes y estimular así el crecimiento de las raíces. Entonces de esta manera, cuando las raíces crezcan, la planta podrá absorber nutrientes por sí sola porque recordemos que estaban recibiendo minerales a través del estolón gracias a la planta madre. Por eso crecían. Así que bueno, voy a colocar esta planta firmemente en la maceta y ahora sí le voy a colocar este ganchito que me va a asegurar que la planta no se caiga, que no la rompa el viento, que se mantenga firme ahí y pueda empezar a desarrollar sus raíces. Ahora vamos con la siguiente. Realizo el mismo proceso. Le coloco agua, identifico en el estolón la nueva plantita y voy a colocarla en la tierra y bueno, para que nuevamente esta plantita empiece a desarrollar raíces. Por el momento no las voy a separar de la madre hasta que formen sus raíces. Ahí tengo otra más y la coloco en la nueva maceta. Bueno, después de 15 días están listas para separarlas definitivamente de la madre, así que cortaremos los estolones uno por uno, ya que como verán están ancladas al sustrato y ya han desarrollado sus propias raíces para poder independizarse. Así que bueno, discúlpenme chiquitas, pero las voy a separar de su madre para que puedan tener una nueva vida solitas y puedan colonizar más espacios. Así que bueno, el siguiente proceso va a ser ir cortando estos estolones. En biología esto se conoce como reproducción asexual, donde un único individuo genera descendientes que son genéticamente idénticos a la madre y no necesita de la intervención de otro individuo, por eso se llama asexual. Y bueno, ahora tenemos cuatro nuevos plantines para poder cosechar muchas frutillas. Espero que les haya gustado el video y que puedan aplicar esta técnica en sus plantitas. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!